Música Puedo sentir tu cuerpo Acostado en mi cama Todo sigue confuso Tirando en mi cabeza Y me llena de bronca Saber que sufro más Por más que yo quiero Superarlo no puedo Viejo amor Déjame en paz Viejo amor Vete a casa Vete a casa Leia de la vida Vete a casa Fuerte a casa Vete a casa Puedo ver su cara Pero sé que no es real Es sólo una ilusión No consigo entenderlo Y me llena de bronca Saber que sufro más Por más que yo quiero Olvidarlo no puedo Viejo amor Déjame en paz Viejo amor Vete a casa Viejo amor Aplausos 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 Aplausos